Con la finalidad de brindar mayores oportunidades de empleo, así como mejorar la imagen urbana del puerto de Acapulco, la presidenta del DIF guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, puso en marcha el programa de empleo temporal de pinta de fachadas. Con la puesta en marcha de este programa se beneficia a 210 personas quienes se encargarán de darle un nuevo rostro a la colonia Zapata. En su mensaje, Mercedes Calvo resaltó que para el gobernador Héctor Astudillo Flores es de suma importancia generar mayores oportunidades de empleo para los guerrerenses por lo que se continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y municipal. Asimismo, agradeció el apoyo otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por el impulso que le dan a este tipo de acciones que además de generar un apoyo a la economía familiar, permite el mejoramiento de la imagen urbana.